2 3 5 6 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 22 Hola amigos, tiene un minuto para hablar de la filosofía no breaks Hola amigos, en esta ocasión venimos a hacer un poco de exploración urbana Y andamos buscando lugares abandonados o lugares chidos para tomar unas fotos De un cosplay para mi amigo Toño que viene ahí atrás Entonces encontramos aquí un lugar, el primer lugar y vamos a ver que tal está Ya encontramos este hotel abandonado, el pedo es que no hay manera de entrar legal Entonces vamos a ver si podemos tomar una fotito aquí en la pura entrada O de llegar atrás para agarrar todo el edificio Pero miren acá, aquí se ve chido adentro Aquí miren, si puedo lograr tomar una foto en esta escalera No sé si se alcance a ver, ahí donde está la luz Es una escalera de caracol Si logro tomar una foto ahí yo sé que va a salir bien perrona El pedo es por donde nos vamos a meter Entonces, Toño saca las ideas ¿Eh? ¿Quieres tapar? ¿Estás parando por aquí? No, 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 no Espérate, espérate No, 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 no Cuidado, 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 cuidado ¿De dónde me agarraste? De izquierda ¿Tengo la mano? Nos logramos meter, banda No mames, está bien perrona Espero no haya nadie Pero hay que tomar la foto en putís y nos salimos Uy, hasta nos pusieron rolitas Ándale, ahí mero, Simón Así mero Pues vamos a aprovechar que ya estamos aquí y vamos a ver qué hay arriba, ¿no? Estoy quitando las notificaciones Wow Siento que sí nos van a cagar, güey Se escucha como que los, los que Vámonos antes de que se ponga intenso aquí Bueno, al menos conseguimos el primer lugar, no puedo creerlo Este... No, pues ya nos vamos Ok, prueba superada, al menos Mira, aquí también está... Tres Ok, prueba superada Ahora el pedo va a hacer salir porque... Siento que... Si salimos en el momento en el que alguien nos vea... Que no le parezca que estemos aquí Mira, güey, una maleta Ok Ahí no Ahí está Ya está Ahí está Trabaja Te invito más Trabaja Trabaja Te este Trabaja Te permitimos más Trabaja Tenemos siempre Te به Ok, listo Me cansé, no les voy a mentir Pero prueba superada, vamos al siguiente punto Porque ya se nos están quedando raro y me da miedo La neta Está armado Hemos llegado Está muy cerca de donde estábamos Entonces llegamos en chinga Tenemos unos problemillas ahí con La gente que piensa que porque Que aunque esté en rojo Pueden dar vuelta a la derecha sin fijarse Están re pendejos Y me refiero como en el carro obviamente Les digo Hemos encontrado el lugar perfecto Si tomo la foto para allá No voy a tener que quitar en Photoshop Muchos carros ni nada Entonces, perfección papus I won't obey You cannot tell me what I cannot say I'm here to last So yeah, I'm here to stay I'll live each second Like my final day You can't take that away Dicen que va a ser más famosa que YouTube Veremos I'll see you guys I'll see you next time Amigos, pues eso fue todo por el video de hoy Creo que vamos a ir todavía a un lugar más Pero no estoy seguro si está abierto Entonces, si está abierto lo metemos en los bloopers Si no, ya se acabó Y gracias a Antonio que ahora nos prestó su cuerpo Para hacer este video Y nos vemos en el próximo video Les dejo las fotos para que las vean Gracias por ver el video